¿Dónde están las mujeres solteras? 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 ¿Dónde están las mujeres que las tienen marido? Estar en mi cama, se lo metí en cuatro y en todo y todas las voces. Mala como entera, nadie se entera. Con un par de amigas, todas solteras. Siempre la veras, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Queda en mi cama, se volvió un piso como la 512. Me la como entera y nadie se entera. Con un par de amigas, todas solteras. Siempre la veras, pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Queda en mi cama, se volvió un piso como la 512. Queda en mi cama, se volvió un piso como la 612. Me la como entera y nadie se entera. Un par de amigas, todas solteras. Siempre la veras, pa' que ella siga. Me siguen todas solteras, todas solteras, todas solteras, todas solteras, todas solteras ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puesta Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puesta Vasily vive en la joda, no está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo juega sola Batea patimiento, siempre gusta en la joda Pongo una prueba, ve que el cuerpo se te va a caer, la orden de cateo, la mano contra la paga Pa' darle pa'l piso no pide permiso, si esta soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero y yo que soy un bandolero Me gusta como tú la que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero Ya lo que quiereo, deje vacilar Solita pa' romper la disco, ya lo que quiereo, deje vacilar De la tabajo, pata bajo, sin parar Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala volar, como decía Tito Ese culo, el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas, el corazón no tiene dieta Pa' que ningún cabrón se meta Lo hice de Wendy otra vez, te has pichao' to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next La nena está haciendo más tique que el ex, eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Y si no nos vemos, mami, en él hasta el cuare Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el monté La suerte es por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella, viva Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dele hasta abajo, pata abajo, sin parar Que estar soltera, está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera, está de moda Ella no le va a olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos, bailando en un gilito de Romeo Nunca le escuchaba los consejos, en su voz siempre veo mi reflejo Ella le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista, ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodena de mí Temblando en un olcamo pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungbear En el contorno te voy a buscar Baby, tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita y yo te voy a devorar Bebecita Tu cuerpo y tú a mí necesitas Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Mojadita Tu cuerpo y tú a mí necesitas Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita Bien bonita Ella quiere beberle, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rungbear Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora entrala y lo prende, es panita del que vende Tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, leche de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente, buena pero le gustan de lo intentes La baby llega y se siente la presión, ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión, siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida ¿Cómo es? Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor Y soy yo de la rama que se cae alentando en playa Tengo que deterrar a la discoteca sin tener la edad Dejar las botellas que ella quiere cerrar ¿Dónde está lo que fuma Maribala? Va a fumar rato en droga con uno y se le va En la soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, te vienes y te vas Mi hija y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En la soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú vienes y te vas Él y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignoras por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina, será mi reina, ahora es mi diosa Oye, no hay ni que decirlo Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa La mujer es como tú, sé la que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón Cuéntalo de esto si la quieren tener No se va a poder, porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme La cartera, mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa púzima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice y caen Pero no se comparan las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se latió a las amigas y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla se pone celosa Yo será mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Déjenme no digas que no No, 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 no ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? No, 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 no Ya será difícil pero se va Anda con la mía siempre haré basta Peli no quedé, yeah, 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 yeah Que ella me entregue Peli no quedé, yeah, 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 yeah Aunque a veces me añe, yeah, 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 yeah ¿Qué pasa? Dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasó Tú la ves en el VIP Modeló como Javi Invista como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en Rit A veces la rola y la weed Una estrella pues no chinga como Raila y Rit Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Te riendes que me provoca Eso será difícil pero se va Anda con la mía siempre haré basta Pidiendo que le llegue Que ella me entregue Pidiendo que le llegue Aunque a veces me añe Ey, 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 ey Tiende, pasa, dime qué pasó Tiende, pasa, dime qué pasó Tiende, pasa, dime qué pasó Dime qué pasó Ey, 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 ey Gracias por ver el video.